Pronto, ya no, dale tu basura, ya no, diga que te monte, ya no, no te cuesta duda, ya no, diga como pronto, ya no, dale tu basura y se, se, se. Los animales voladores, para que muevan la cadera, que muevan la cadera, cadereo, 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 cadereo. Dale, tenso, dale tenso. Allá para la cámara de Televisa Su, su, su Cuero, cuero, cuero Dale Carvajal, dale Carvajal Allá más Perico Barrio De bota en bota en la guitarra biónica Para que no mueva doña Concha Jajaj ¡Muevelo! 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 ¡Llevo llegó! ¡El organito no hay caballos fracos! ¡Muevelo! ¡Vaya! ¿Y pa pounds? ¡Esto suena comment, estáuck por la ronde. Con el fueron amigos. ¡Vaya ralec! ¡Elipide Naranjo! ¡Lidya! ¡Y el perrito! ¡El panizo en la zona en el de güero! ¡Ey! ¡Ajá! ! ¡Aquí también! ¡Aquí también! ¡Aquí también! ¡Aquí también! ¡Aquí también! ¡Allá para los matrilones! ¡Allá mi choche! ¡Y vuelve! ¡Le levanta sin cola! ¡Oye, rase el novio alano! ¡Sel novio alano! ¡Y por ahí anda el piro! ¡Vaya piro! ¡Arriba el dejarlo! ¡Arriba el negro! ¡Aquí va la gorrota! ¡Sale! ¡Y llegó! ¡Oye, la Héctor Morales! ¡Súpele quejame! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí está! ¡Ah, ah, ah! ¡Gracias! ¡Oye, Toni Moreno! ¡Oye, José Ríosuelco! ¡Oye, Conagambuá! ¡Es un beso! ¡Aquí va elierto! ¡Aquí va el anciano Toni Moreno! ¡Aquí! Y el que no aplauda Y eso no más queda mi gente bonita de Jamapa Arriba Jamapa Y ahora no una bulla Y Picochulo es Vamos a mandar una fuerte felicitación Dice felicitar a Maricela Dice Ríos Vázquez Hoy está cumpliendo un año más de vida Y la verdad que quieren que Picochulo le toque Un cachito de las mañanitas Claro, cómo de que no Venimos a hacerlos reír, bailar, gozar Y todo al estilo inconfundible del maestro El más picudo Picochulo y su grupo Arriba toda la gente hermosa de aquí de Jamapa De Medellín, de Bravo, Purga De todos los lugares que se han venido a Dar un rato de cita para venir a bailar, a gozar Olvidarse un poco del estrés Y venirse a gozar y a bailar con la música Del más picudo Picochulo y su grupo El baile ya comenzó y empezaron a llegar Unas lindas muchachitas Unas lindas muchachitas que nunca pueden pasar Como no tenían pareja se pusieron a bailar Moviendo las caderitas nadie las puede parar Pero que cadereo, miren lo que veo Pero que cadereo, que chulo meneo Chulo meneo, pero que cadereo Miren lo que veo, pero que cadereo Que cadereo, que cadereo, que cadereo Me matan con su meneo El baile ya comenzó y empezaron a llegar Fueron unas lindas muchachitas que nunca pueden faltar Como no tenían pareja se pusieron a bailar Moviendo las caderitas nadie las puede parar Pero que cadereo, miren lo que veo Pero que cadereo, me matan con su meneo Pero que cadereo, miren lo que veo Pero que cadereo, que chulo meneo Pero que cadereo, me matan con su meneo Pero que cadereo, que cadereo, que cadereo, que cadereo, que cadereo Me acabo con el guitarrero, vaya barrio Pedro, 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 Pedro Adiós Aprovechenlo con el lado de los lados Dejar el leí Allá para mi compa atavo Bueno, 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 bueno Llegó, llegó Y arriba saca el río Ménico Menorio Arano Y llegas Y arriba Menorio Arano Vamos a pasar la ratita Y el acordeón con me recuerda La costa grande de Guerrero Mi hermana, la costa chica Y allá por Barraquilla, Colombia Lucho Conquillo El 75 Y el Tigre Sabanero Luis Eto Morino también Y hasta el mismísimo ¡Vaya plazo real! ¡Vaya, Everman! Muévelo 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 ¡Vaya, Rosafá, Oropeza! ¡Vaya, Everman! ¡Vaya, Everman! ¡Vaya, Everman! ¡Vaya, Everman! Muévelo ¡Vaya, Everman! Es el medrito bar Gracias Señoras y señores Estas horas de la madrugada Los aplausos son para todos Y quedan ustedes Claro que sigue disfrutando De la música en vivo Del maestro Picochulo Y su grupo Estamos en su plena tierra Saludando a tanta gente bonita Tantas chuladas de mujeres Que se dieron cita a bailar Es un placer para nosotros Estar de nueva cuenta Con todos ustedes Trayendo nuestra música Nuestro ritmo Nuestro sabor tropical Del maestro Picochulo Y su grupo Con un super elenco Que estuvo con nosotros Mi estimado Juan Para amenizar este gran baile Así que señoras y señores Agradecemos también A nuestro manager El señor Cresencio Lari Rivera Por esta cordial invitación Para traer la música De nueva cuenta aquí A este bello jamapa Y sus alrededores A toda la gente Que se necesita Mi estimado Juan Claro que sigue Continuando su más ambiente El agradecimiento enorme A nuestros hermanos De los Álvarez Claro también A la Bahía La Máquina del Sabor A la flota también De la explosiva sonora Dinamita También a A los auténticos De Guanajuato Caminantes También uno de nuestros Hermanos del alma Incluso a ratito Estaremos allá En el pueblito Córdoba Estaremos allá A ratito estaremos allá En un gran bailazo Picochulo y su grupo Esté auténtico De Guanajuato Caminantes Y además la explosiva sonora Dinamita Así que mi gente hermosa Vamos con otro temita Es también la flota Claro La flota La flota del Bahía También nos está pidiendo Pídeme la luna También para la flota Soledad También nos están pidiendo Este Y aparte de eso La flota de soledad Y aparte nos están pidiendo También Convéncete Como de que no Picochulo Para toda la banda Que nos acompaña Poco a poco Más circunstancia Toda la raza hermosa Muchas gracias Por apoyar la música Del más picudo Picochulo y su grupo Y esto suena Y va para ti Con mucho cariño Y dice Para la familia La familia Colores Melo La colonia El manantial Caramba Hasta acá Se dejaron caer También Dios mío Había baile Creo que allá Por la Carranza Algo así Chingado Un tema Un tema Esto se está grabando Para Televisa Veracruz Recuerden que Banda Ancha Está cerca de ti Así que flota El que trajo A su vieja A su querida Bueno Todo el que haya traído Los estamos grabando Así que ¿Qué pasó hijo? La ola A su madre Ahorita Todos los temas Nos los vamos a chingar Aunque nos vayamos A las 7 de la mañana Chingue a su madre Mi abuelo Goyo Mañana es domingo No hay pedo Se llama Malena Dice Ese es amor La llama Págalo Rico, rico, rico Picochulo Y un poquito asado En la carretera Y un poquito asado En la carretera Mi pito Graciela Llegó Pantalena Mi pito Graciela Llegó Magdalena 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 Como mariposa, voy de flor en flor Llevando una rosa, dándole mi amor Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena 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 Allá por medio río ¡Súbale, súbale! ¡Que arriba las mujeres que se bailan y se bailan! ¡Súbale, proteo! ¡Llevo, llego! ¡Súbale, proteo! ¡Síguenle comiendo! ¡Y qué! ¡Fuegalo, fuegalo! ¡Y la colita! ¡Y la colita! ¡Y la colita! ¡Y la colita! ¡Memá con los huesos! ¡Con la boquita del grande! ¡Jamás! ¡Ja, ja, ja! ¡Allá por medio río! ¡No! ¡Uy! ¡Ay, yo no me dejaste solo yo! ¡Ay, es grande! ¡Ajani! ¡Hermano! ¡La pinesa! ¡Ay, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Jábala, jábala, jábala! ¡Así se baila con los... ¡Los que pidieron malenas! ¡Caldereo, cadereo! ¡Y cadereo los animales voladores! ¡Lumas, mujeres! ¡Y males, y males, y males, y males! ¡Voy a Torí! ¡Héctor Morales! ¡Sino Silvones! ¡Así, así, así! ¡Muévenlo, muévenlo, muévenlo! ¡Y acuérdense que están en la cancha! ¡Hola, jóvenes! ¡Pedrito Marrios! ¡Arriba! ¡A ver quién se sube a bailar con nosotros! ¡Cuatro! ¡La topa que quiera subirse a bailar! ¡Que venga pa' acá! ¡Que venga pa' acá! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Muévenlo, muévenlo! ¡Jábala! ¡Está bien, güey, también! ¡Está bien! ¡Muévenlo, muévenlo! ¡Como dice! ¡Franco de oro! ¡Ajá! ¡Ándale! ¡Uno! 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 ¡Seguimos, seguimos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Un tema del señor Presencio Lara Para todos los choferes Para todos los taxistas Para mi bocho Se llama El Ruletero Para toda la banda que anda requintando Hijo de la chingada No importa, aunque lo vean el lunes Allá en Televerro Y en Televisa De Veracruz en banda ancha Arriba las manos Para que salgan en la televisión Cabrón ¡Hijo de la chingada! ¡Así mismo también! ¡Y también! ¡Se llama La Parada! ¡Dice! ¡Ay! ¡Eso es tuya! ¡Vaya Gorgonio! ¡Eres el Dios! ¡Lara! ¡Rejo! Trabajar de Ruletero Es una cosa bonita Pues levanto lo que quiero Casadas y solteritas El otro día que pasaba Por una de las colonias De pronto vi que me hablaba Con la chica sabrosona Me dique a donde la llevo Y me dio la dirección Pero a los pocos minutos La parada me pidió La parada, la parada, la parada Señor, déjeme la parada La parada, la parada, la parada Y así me decía la chava ¡Sopla! La parada, la parada, la parada Señor, déjeme la parada La parada, la parada, la parada La media desesperada Trabajar de Ruletero Es algo muy divertido ¡Ajá! 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 Y así me decía la chava La parada, la parada, la parada Señor, déjeme la parada La parada, la parada, la parada La media desesperada Como dice, ¿qué dice? Así Eso Así Y así Y así está que dice ¡Ay! ¡Qué! ¡Ey! Y otra vez ¡Uf! ¡Uf! Y otra vez te voy a hablar Pero por su de La parada, la parada, la parada Señor, déjame la parada La parada, la parada, la parada Y así me decía la chava La parada, la parada, la parada Señor, déjame la parada La parada, la parada, la parada Y esa es tuya presencia, Lara ¡Ándale! Oye Oye, yo va Dame pa' bajo tantito Véjame Véjame De bote en bote Perico Barrio La guitarra mágica Ajá, ajá Súbale Muévelo, muévelo, muévelo Oye Chetty A que te peguen y que se vayan Jajá, jajá, y suena Llego, llego La flauta de avión y caballo blanco Su, 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 súbale Y así se baila Así se goza Allá por Soledad de los lados Boracruz, México ¡Ay, mamá! ¡Duro, jamapa! ¡Duro, jamapa! ¡Ay, me salió a Capulino! ¡Járate, acullado! ¡Muévele, acullado! ¡Raya, vaca! ¡Raya, abuelo, jamapa! ¡Y arriba, Soledad de los lados! ¡Azaca por aquella esquina, Juanito Manila! ¡Jamapa! ¡Azaca por aquella esquina, Juanito Manila! ¡Para atrás, para atrás! ¡Putea, putea, putea! ¡Putea, putea! Ya se fue más allá ¡Sangui! ¡Sangui! ¡Sangui, sangui, sangui, sangui! ¡Ay, hijo de la madre! ¡Duro, duro! ¡Sí! ¡No me lo vaya más! ¡Ah, pero qué cadereo es! ¡Que cadereo, cabereo! ¡Que cadereo, cabereo, cabereo, cabreero! ¡Que cadereo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Claro! Bueno, Pico Chula nos están solicitando Barit de la Flota del Bahía nos está pidiendo pídeme la luna